Buen día para usted, audiencia. Sí, realmente el hecho se habría producido alrededor de las 19 horas. Se produjo un hecho, una riña entre hermanos, en un camino secundario que está entre Juan García y Villa Albertina. Más próximo a Juan García es el lugar del hecho. En este lugar, aparentemente por un tema pasional, 12 hermanos se enfrentan a golpes, con látigos, con caballos. Y se agreden mutuamente, consecuencia de ello, uno de ellos pierde su vida en el lugar como consecuencia de una herida producida por el segundo con un arma blanca. ¿La persona ya ha sido detenida, el autor del hecho ya ha sido detenido? Sí, anoche fue detenido. Nosotros, inmediatamente de conocer la situación, nos dirigimos al lugar, el suscripto, el ayudante fiscal y personal a órdenes. Se montó un operativo, no obstante ello, el homicida no puso resistencia, así que en pocos minutos estaba prendido. Y posteriormente se continuó con diligencias, allanando domicilios de familiares, donde había quedado el arma homicida, la ropa. Y se esperó policía judicial, la cual llegó al lugar, pasadas las 3 de la mañana, comenzó a trabajar tipo 4.30. Ya lo teníamos al cuerpo en la morgue local, donde el médico forense va a realizar la autopsia de Ríos. Ajá. ¿Personas de qué edad estamos hablando, comisario? El fallecido tiene 32 años y su homicida tiene 23 años. Ambos son hermanos, ambos fijan domicilio en Juan García y en forma transitoria, como domicilio laboral, el fallecido estaba en la zona de Villa Yardín. Ajá. Comisario, ¿podemos conocer la identidad? Porque bueno, ya prácticamente está detenido y está a disposición de la justicia. Sí, el fallecido sería Jorge Heredia y el agresor sería su hermano Mario Heredia.